¿Qué es la idea de la universidad? ¿Qué es la idea de la universidad? ¿Y todos los árboles que cayeron con la filomena? Ah, sí, madre mía. Pues se podían haber hecho un montón de cosas, juguetes, columpios, ¿no? Es verdad, es verdad, qué pena, sí. ¿Por ejemplo? Pues genial, la verdad es que no había caído. Pues yo, por ejemplo, cuando voy con el carrito con los críos, me doy cuenta que hay un montón de aceras, tal, me encantaría tener un sitio, una aplicación, algo para ponerlo. Pues sí, algo así. Claro, perfecto. Cualquier cosa que tú hayas pensado que podía estar bien, estar en Alcalá. Genial. ¿Y dónde me ha puesto? Y entonces, coges la idea, te vas a la web de la universidad y allí rellenas el formulario y ya está. Ah, vale, vale, vale. Bueno, te tienes que dar prisa, porque esto es hasta el 30 de septiembre. ¿30 de septiembre? Vale. Pues yo ya tengo una idea.